Música 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 ¡Hola platenitos! ¿Qué tal? Soy Nasi y vienes al canal, estamos aquí en un video de TNT Run Maldito Nacho, tío ¿Por qué te ríes? No me deja presentar el video No lo sé, un déjà vu más, un déjà vu No sé por qué, tío Bueno, estamos aquí en un video de TNT Run Y el día de hoy nos encontramos aquí Para hacer un pequeño reto mal entre el señor Nacho y yo ¿Qué pasa? Yo, 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 yo quiero explicarlo ¿Quieres explicarlo? Vale, vale, venga, explica el reto Que vamos a hacer hoy, señor Nacho Hoy al señor Masi decidió desafiarme Retarme a hacer una cosa, ¿vale? Hemos estado buscando y acordamos un minijuego El cual se nos dé genial los dos Y consiste en que el que pierda De tres partidas, obviamente, el mejor de tres ¿Vale? El que gane, tiene que dibujarle El logo del canal o el avatar del canal al otro Y lo tendrá que utilizar por ¿Cuánto tiempo era, Masi? Por una semana Vamos a tener que utilizar el avatar que diga el otro O sea, el ganador, por así decirlo Que gane más partidas O sea, lo vamos a hacer en directo Con lo cual, en este video, vale, vamos a jugar Tres partidas de TNT Run o dos Porque, imagínate, si tú me ganas las dos partidas Ya has ganado, ¿no? Porque aunque gane yo otra Va a ser 2-1, bueno, el que gane dos partidas Ya, por así decirlo, gana el reto Y va a tener que pintarle al otro El avatar del canal Así que vamos a ver qué tal nos sale de este reto Voy a dejar un likecito Y también en los comentarios podéis dejarnos retos Para los siguientes videos Y diréis, pero vale, Masi ¿Por qué estáis grabando un TNT Run Y no estáis grabando un Skywars Un X-Wars UHC o lo que sea, vale Para que fuera más justo Pues hemos decidido jugar eso, ¿no? Porque, a ver La cosa es que luego Si jugamos un minijuego de PvP Dicen, no, es que tú tienes menos ping que Nacho O Nacho tiene más Dompag o no sé qué O tiene más cosas o lo que sea Pues hemos entrado a un minijuego al cual Se nos da bastante bien a los dos Que podemos echar un par de risas Maldito Nacho Y yo quiero apoyar un vídeo bastante guay Nacho, ¿te caes? ¡Adiós, Nacho! ¡Gracias, Masi! Te has cruzado por mi camino, tío No sé, tú verás No, no, no La vida no es así, tío No, no, las cosas no son así No haberte puesto delante mío O sea, yo te tenía que tirar, compañero Y bueno, pues vamos a jugar un par de partitas Los mapas son aleatorios Porque ahora en Hypixel Han puesto para que la gente Pues le da el cartel y te mete a un mapa Así que a lo mejor Toca un mapa guay como este O toca un mapa truñaco Así que vamos a ver si tenemos suerte Como el C Que el C es feo como un fruto Sí, como el mapa C Y bueno, pues Este día se me ocurrió anoche No sé si ya algún youtuber Habrá hecho esto Pero estaba pensando, ¿no? En posibles retos para hacer Ya sabéis que está ahora el tema de Si pierdes cartas De si te tiñes Etcétera, etcétera, etcétera Pues estaba buscando Algo que hacer Que no hubiera hecho Ninguno de nuestros amigos, ¿no? Y se me ocurrió, pues eso Que el que pierda Pues se cambia el avatar del canal Que, oye, es algo que Está guay O sea, es un poco troll Y que tampoco te fastidia demasiado, ¿no? Por ejemplo A mí no me importaría Tener el avatar troll De hecho, la gente entraría al canal Solo para ver el avatar Y revisar un rato, ¿sabes? Aunque bueno Luego imagínate tú que Sí, imagínate tú, Nacho ¿Estás muerto? No, no Estás vivo, tío Maldito troll Imagínate tú Que viene un amigo tuyo Que conoces desde hace tiempo, ¿no? Y te lo encuentras por la calle Y te dicen No, Nacho Es que el otro día me enteré Que tienes un canal de YouTube Ostras, Pedrín Casi leo Que tienes un canal de YouTube y tal Y dice Sí, sí, se llama Witesunder Y luego entra al canal Y ves el avatar ese Y dice Madre mía, este tío está demente De la cabeza ¿Qué le pasa? Que ha dibujado eso O sea, imagínate tú Que le tienes que enseñar tu canal A una empresa Sí O a cualquier familiar Lo que sea Y ves el avatar ese Y... Con una... Por favor, si pierdo Hay que poner una loli, tío Hay que poner... Madre mía Lo guapo de este vídeo, Ale Es que vamos a jugar Tres partidas de NETRAN Que bueno, lo más importante en sí Es que vamos a retarnos Pero luego... Quedamos tú y yo, Nacho Quedamos tú y yo solos, loco Pensé que te habías caído, tío Es que a mí me va a pasar A veces me pasa que me desaparece El bloque de adelante Sin antes pisarlo, tío Vale, vale, vale ¿Me quedan doblesaltos? Sí, vale, perfecto Me queda un doblesalto, Nacho ¿Cómo vas de doblesaltos? No me quedan... Uhhh Ahí me queda uno Me queda uno todavía, compañero Vamos, vamos Masi, cáete, Masi No, no, no No me voy a caer, eh No me voy a caer, Nacho Te estoy viendo ahí abajo En el sitio donde estoy Está muy chunga la cosa, eh O sea, yo creo... Eh... Que me voy a caer, eh Yo creo que... La voy a liar No, 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 no Me desapareció el bloque Me desapareció el bloque Antes de pisarlo, tío Uno, cero Lo, 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 lo Si, tío, que justo me acaba de caer Me ha desaparecido el bloque Antes de pisarlo Uno, cero para Masi Tu, 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 tu Bueno, Nacho O sea, o ganas ahora la partida O ya te tienes que cambiar el avatar, compañero Porque si ganas un 2-0 Y pa' tu casa, eh Y pa' tu casa, si te vas Si me cambio el avatar, pierdo No, o sea, es al revés Si pierdes, te cambias el avatar, compañero Lo has dicho al revés Bueno, estamos en la arena que más odia a Nacho En la arena C Que justo antes estabas criticándola, o sea No, no es que la odie, es que es complicada Hay que dar vueltas en círculos en la zona donde hay círculos Venga, Masi, hola, que tal Hola, hola, Nacho Hola, Nacho Hola, Nacho Adiós, Nacho Adiós, Nacho Nacho ¿A dónde vas? Nacho, Nacho Nacho Que te cierro, que te cierro, Nacho Cuidado, eh, compañero Que vas a cerrar tú, hombre ¿Quieres intentar ganarme a un tereterrán, Nacho? ¿Crees que podrás? ¿Y ese doble salto ahí? ¿A dónde te vas? Pero, cabrón Se va y me deja aquí con el marrón, eh Ojo, porque si gano ahora la partida Aparte de que habré ganado el reto, vale Vamos a pasar ahora a mi ordenador Voy a abrir el paint O lo va a abrir Nacho, vale Y vamos a compartirnos la pantalla por Skype Así vamos a ver el avatar que está haciendo el otro Oh my god Y nos podemos quejar en directo y decir Pero tío, no me pongas eso Pongas otra cosa No seas cabronazo, etc. Me mía, Nacho Yo sigo en la misma zona, eh ¿Cómo vas tú, compañero? Las lolis incorporadas Lolis tiene que haber sido así, tío ¿Quieres lolis, dices? Quiero lolis ¿Y si te pongo a una vieja en vez de una lolis? Con la chola en la mano ahí Con la sandalia en plan Que te reviento Dios mío Que te lanzo la chacla Creo que la he liado, eh Creo que la he liado ¿Has caído? No, ahí está Venga, he estado tres dobles santos Pero... ¿Dónde estoy, Nacho? ¿Dónde estoy, Nacho? Nacho, Nacho Nacho Estoy detrás tuyo Nacho, Nacho Nacho ¿Dónde vas? No te encierras ahí, Nacho Que ahora ya no tienes sitio para volver por el otro lugar, Nacho Ay, ay, ay Que te he encerrado, Nacho Eh, preocupado de la vida, total Sí, sí, preocupado Sí, sí, preocupado cuando no tengas dobles santos ¿Cuántos te quedan, compañero? Eh... siete ¡Hostia! Vale, me quedan dos ¡Me ha desaparecido el suelo, tío! No, otra vez, tío Otra vez Que no Te quedan siete dobles saltos Me lo estás diciendo ¿En serio? Tío, me ha vuelto a desaparecer el suelo Que no me vale Que este server va mal Está bug Nacho, no está bug Vale, lo tengo que confesar, ¿vale? Antes Antes de empezar a grabar Hablé con Hypixel, ¿vale? Que es el dueño del servidor Porque el servidor se llama Hypixel Porque el dueño de Hypixel Es como si Es un servidor que se llama Masi Y el dueño soy yo Entonces le pagué cinco euros Y le dije Mira, tú al jugador Wittesundere, ¿vale? Tienes que hacer que se le desaparezcan todos los bloques Y aquí estamos Vale, no, no, compañero Compañero Me caigo Me caigo a la siguiente planta ¡Madre mía, compañero! Vale, quedamos pocas personas, ¿eh? Yo estoy en la última planta ¿Y tú? Y abajo hay un montón de... Estás ahí abajo en el centro, maldito troll, tío ¡Nacho! ¿Qué? No, no, no Nacho, 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 Nacho No, tío, es que me va a desaparecer el suelo, tío Lo veo venir, lo veo venir Todo el mundo lo veo venir ¿Dónde estás, tío? Te he perdido ¿Dónde estás, Nacho? Eh... No te lo voy a decir Te has ido... No, no, no Te has ido a la otra zona Te has ido a la otra zona, ¿no? Estás aquí, estás aquí Venga, esto va a ser vida o muerte ¿Quién va a ganar? Ganará Ignacio Ganará Masi Todos aquí en la misma zona Por supuesto que no Porque a mí me va a desaparecer el suelo Pero fijísima, además ¡Nacho! 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 ¿Qué quieres? No te vas a pirar de aquí, o sea Me voy a... El tonto este me está siguiendo Cáete, Flux Se ha caído No, no se ha caído Quedamos tres, o sea, nosotros tres Quedamos nosotros tres ¡Namás! ¡Lol! Estamos aquí los tres atrapados, ¿sabes? O sea, vale, ok Vale, gracias, señor Creo que ese se muere, ¿eh? ¡No! 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 ¡Maldito! Bueno, última partida El que gane Ganará el reto Y el otro tendrá que fastidiarse Y cambiarse el avatar Madre mía, Nacho ¿Quién ganará? ¡Oh my god! Ganará Ignacio Ganará Masio He visto un tío con mi skin No sé, he visto un tío con una skin un poco rara Ah, no, es un señor ahí en plan Se acaba de caer Un tío en llamas Cuidado, compañero Madre mía, se está liando Se está liando aquí en principio Nacho, cuidado que te puedes caer Super pronto Porque la gente va a lo troll Este hombre aquí Va siendo shifting, tío ¿Qué haces tú? ¿Cabeza librería? Cabeza librería te vas a morir, eh Puede hacer shifting Y no se le caen los bloques ¿Sabes? A mí yo lo hago, chaval Y... Va siendo shifting cada X tiempo, tío Es un fucking troll de la vida, eh ¿Sabes por qué es eso? Porque se aprovecha más suelo, tío Y más tiempo No sé, pero para eso vas caminando Que... Yo al principio cuando jugaba a Teletram Pensaba que siempre tenías que ir corriendo No Pero luego averigüé que podías ir caminando Y dije, ah Entonces la cosa va en vía, ¿sabes? Entonces pues vas aquí En plan tranquilito Caminando, ves Ahora cuando no hay gente Pues vas aquí caminando Tranquilito Nacho saca una planta Pipa pipa Yo sigo en la primera La gente... La gente que se muere A los 30 segundos de empezar Tío, ¿qué hace? O sea, ¿cómo te mueres tan rápido? Te quedas quieto y te caes, ¿no? O sea, es que si no... Ya me dices tú ¿Qué clase de cojo eres, tío? ¿No? Pobrecitos, tío A lo mejor No, es decir que a lo mejor Es que se les laguea el TNT RAM Porque a mí cuando Me iba mal el ordenador Es cierto que el TNT RAM me iba muy petado Y era muy difícil jugar bien Porque te metía lagazo, eh Esta señora me la quiere liar, tío A ver si te la voy a liar yo a ti Maldita señora de caca Mira... Pringada, sí, sí, suena He estado caminando He estado caminando Y he visto como un bloque delante mío En una esquina que no había pisado ni nada Desaparece Ya, no... Es que es así O sea, es que tristemente es así el TNT RAM Venga, señora Ya se ha caído dos veces Pero antes no era así Lo han cambiado, tío Han tocado mi TNT RAM, tío Hay veces que se buguea Y como que te vuelve atrás en el tiempo Mira, la tía se ha muerto directamente O sea, Nacho Había una tía, ¿vale? Que estaba aquí en la primera planta conmigo Que se ha caído como dos o tres veces Y todos los dobles saltos se los ha gastado en Volver a subir a la primera planta Ha llegado un momento en el que se ha vuelto a caer Y como no tenía dobles saltos se ha muerto directamente O sea, es que... Hay veces que te renta más dejarte morir, eh Hay veces que renta mucho más A ver, es que en las plantas de abajo hay más bloques, tío O sea, es que yo ahora mismo aquí ya estoy Medio amargado Porque estoy yendo en plan top proazo por los bloques ¿Cuántos quedamos? Quedamos cuatro ¿Cuatro o cinco? Sí, cuatro Quedamos cuatro jugadores y yo sigo en la primera planta, compañero No sé cómo lo ves ¿Me ves ahí modo proazo on? Madre mía Me voy a caer ¿En qué planta estás tú, Nacho? Quedame así, cayame así, cayame así ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! ¡Para, para, para! ¡Es muy nervioso! Vale, vale Sigo en la primera planta ¡Quedamos tres, Nacho! ¡Quedamos tres, Nacho! ¡Nacho! ¡Nachito! ¡Quedamos tres solos! ¡Te pica el culito! ¡Tutututututut! Masi, cállate tío, cállate por favor, tío Masi ¿Por qué? ¿Por qué me callo, tío? Si estoy hablando con mi amigo Nacho, tío ¡Cállate por favor, me callo! ¡Silencio, silencio! Vale, 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 perfecto Masi, Masi, tío, Masi ¡Tás muerto, estás muerto! ¡Masi, casi, Tío! ¡Casi, casi, Masi! ¡Cállate por favor, cállate por favor! Estoy en la primera planta todavía Aunque me queda poco, me queda muy poco, eh ¿Cuánto te queda a ti, Nacho? ¡Vamos! Bueno, ahora estamos aquí en la parte más graciosa de este reto con diferencia Al final he conseguido ganar a Nacho en esta última partida Con lo cual, lo siento mucho, Nacho, pero me da a mí que ahora mismo te va a tocar Ver cómo voy a editar tu avatar Y lo vas a usar a partir de ahora durante una semanita Así que bueno, tengo el Skype abierto, estoy compartiendo pantalla con Nacho para que pueda ver lo que le hago Y... allá que nos vamos, venga, a ver, eh De buenas a primeras creo que tenemos que editar un poquito el fondo del avatar Sí, 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 sí Un color un poquito así pasteloso, pim pam, ¿vale? Ahora vamos a hacer a Nacho, ¿vale? Que ya sabéis que es un lepisma, un Kirby game en otro juego Con lo cual tenemos que venir por aquí y vamos a... A ver, ¿qué color te puedo utilizar, Nacho? Mira, este, ¿te gusta este color para hacerte...? No, es un poco azul, ¿no? Vamos a usar uno un poco más moradito Así, ¿no? Te mola así, ¿no? Vale, a ver, vamos a dibujar a Nacho Nacho es esto de aquí, ¿vale? Este es Nacho Vale, vamos a pintarlo más o menos así en plan guay Una semana con eso, tío Este eres tú, Nacho, ¿vale? Esta es, por así decirlo, tu parte superior, ¿vale? Y ahora te voy a hacer la cabeza Entonces la cabeza es esto de aquí, ¿vale? Esta es tu cabeza No, tronco no, cabeza Esta es tu cabeza Uy, uy, se me ha salido un poquito por arriba, compañero Lo siento Lolo, un terraforma Un terraforma, dice A ver, ahora tengo que hacerle aquí como... La visera esa que tienes, ¿no, compañero? Que es algo... Algo así Y la parte de abajo que es blanca, ¿no? No, o sea, es algo así, ¿no? No, pero... Espérate Ponme trazado, ponme trazado ¿Te pongo trazado? No, porque... Espérate, espérate Espérate, espérate Eso no es suficiente, a ver Es así, ¿no? O sea, es Nacho King Luego, aquí Hay que hacer... Ya sabes, tú Ay, Dios mío Pero que voy a llevar eso, tío Vale, eso Se mofa Y luego... Y luego, como hay algo que te gusta mucho, ¿vale? Te lo voy a poner Uy, no, esto cancelar Vamos a hacer... Así 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 Un plátano, tío Te estoy dibujando plátano Tío 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 Tío, pero a que parecen platos parecen imanes, tío Espérate Y ahora vamos a editarlo Vamos a editarlo bien editado O sea, hay que hacerte aquí las raíces de la visera O sea, hay que hacerte aquí también A ver, la raíz de la cabeza o sea, la cabeza... O sea, la cabeza... O sea, la cabeza... O sea, hay hay los... Madre mía Madre mía Madre mía Espero que me haces salirme de la raya, tío Algo así Como si supiera seguir la raya, tío Deja de hacerme reír, mamón Esto es bullying, tío Y aquí, me falta una cosa, me falta una cosa, tío Que los Nachos también tienen corazón Mira que bonito, mira que bonito Y ahora ya para acabar, ¿vale? Te voy a poner unos filtros, ¿vale? Te voy a poner unos filtros porque hay que ponértelo de estilito, ¿vale? Ay, mira, mira, chaval, mira Así Así está más molón, ¿eh? Y por último, y por último Y por último voy a ponerte un destello Mira, mira que pico el destello, te lo voy a poner por ahí No puede ser ¡Oh! ¡Madre mía! Ponle un desenfoque radial de estos en plan Un centímetro, que quede como efecto de movimiento, ¿sabes? Desenfoque radial de un 1 De un 1, mía ¡Oh! ¡Madre mía! Vale, este va a ser el nuevo avatar de Nacho Así que podéis ir a su canal Que lo tenéis abajo en la descripción No, se va a quedar así Tenéis que ver el de Nacho abajo en la descripción Por si queréis ir a entrar y ver el precioso avatar Que les he hecho Voy para GFX Profesional Dejad un likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra partiditos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por la tortura! ¡Hasta otra partiditos! 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 ¡Hasta otra partiditos!